El Listo El Amigo de Novedades Angie Lo Máximo en Piura Novedades Angie Ahora tú sufres, ahora me llamas Ahora suplicas por mi amor Ahora tú sufres, ahora me llamas Ahora suplicas por mi amor Cuando yo era un pobrecito Tú te hacías derrogar Cuando yo era un pobrecito Tú te hacías derrogar A ti volviste y yo no te quiero Y que no me vuelvas a buscar A ti volviste y yo no te quiero Y que no me vuelvas a buscar Tú solo quieres mi riqueza Pues mi cariño no te interesa Tú solo quieres mi riqueza Pues mi cariño no te interesa ¡Ahí van los ojos! ¡Hala! ¡Mi gente bonita! Soy el culpable de todo Por entregar mi corazón Soy el culpable de todo Por entregar mi corazón Por el engaño y tus omisiones Has acabado con nuestro amor Por el engaño y tus omisiones Has acabado con nuestro amor Tus sensaciones que no me pueden sentir ¡A ti volviste y yo no te quiero! ¡A ti volviste y yo no te quiero! ¡A ti volviste y yo no te quiero! Para novedades dañes Cenan las aurasuras, las queridas Estamos avanzando mi gente bonita, estamos tomando Esa cervecita arriba Ese vasito lleno, vasito lleno Se la destruyó la criadita, vasito lleno mi hermano Ahora tú sufres, ahora me llamas, ahora suplica por mi amor Ahora tú sufres, ahora me llamas, ahora suplica por mi amor Cuando yo era un pobrecito, tú te hacías de rogar Cuando yo era un pobrecito, tú te hacías de rogar ¡Aíralo! ¡Eso! ¿A qué volviste? Ya no te quiero, ya no me vuelvas a buscar ¿A qué volviste? Ya no te quiero, ya no me vuelvas a buscar Tú solo quieres mi riqueza, pues mi cariño te interesa Ya solo quieres mi riqueza, pues mi cariño te interesa Soy el culpable de todo por entregar mi corazón Soy el culpable de todo por entregar mi corazón Por alejarí tus emisiones, hazme atrapado por nuestro amor Por alejarí tus emisiones, hazme atrapado por nuestro amor Tus emisiones, ya las conozco, ya no me puedes engañar Tus emisiones, ya las conozco, ya no me puedes engañar Ay, buen día Así quieras volver Así vuelvas arrodillándote Así vengas con rodillera, que te perdone Ya no voy a Ciano Ciano Clipo Producciones, hermano Cuando se va, que se vaya Ciano Clipo Producciones, hermano Ciano Clipo Producciones, hermano Ciano Clipo Producciones, hermano ¡Gracias!